Hola chicos, soy Ernesto y me cago en Dios. Os lo explicaré más en profundidad. Veréis, resulta que el otro día estaba caminando por la calle y de repente me viene un tiburón y me roba los calzoncillos. Y claro, yo dije, pero bueno, pero ¿qué coño está pasando aquí? Por una cosa o por otra, al final, ensarzamos en una pelea, una rellerta, unos puñetazos, unas patadas... Saqué mi espada y lo ensarceé y ¡zas! en toda la jeta que le metí. Y luego me lo comí y estaba muy bueno. Y no sé qué más deciros, porque bueno, pues aquí estoy, que acabo de cenar tiburón, merendado tiburón y pues probablemente desayune tiburón así de grande como el que me comí ayer. Y nada más. Entonces, que sepáis que si algún día un tiburón os molesta, pues le pegáis con la espada diamantada del Poder Eterno y se calla. Y venga chicos, que os den por culo. Cuidarse.